El día de hoy unos ricos y deliciosos tacos árabes, muy ricos y deliciosos, ve mi video completo, ya estoy salivando amigos, están riquísimos, están muy muy ricos amigos, la verdad es que están, para estos ricos y deliciosos tacos árabes, los ingredientes que vamos a necesitar son, medio kilo de bistec de cerdo y necesitaremos también, tres dientes de ajo, laurel, necesitaremos un puñadito, así lo que agarres con tus dedos, así tal cual, y lo demás todo, van a ser cucharaditas de este tamaño, que sería la cafetera de comino, ocupamos su sal, media cebolla, la pimienta, la pimienta entera, y el tomillo, si tú quieres darle coloración a esta salsita que vamos a hacer para marinar, pues le pones el chile guajillo, es opcional, si lo quieres así. También necesitaremos un poquito de perejil, necesitaremos el vinagre, poquito vinagre, así y tantita agua para moler. Así que vamos a pasar a hacer el procedimiento en nuestra licuadora. Quiero que me acompañes en este video, porque también después de que hagamos, esto es para el marinado de nuestra carne, también le vamos a agregar unas tiritas de pimiento morrón y cebollas en medias lunas. También le estaremos poniendo su chile jalapeño, serrano, y pues acompáñame a hacer todo esto. Bueno amigos, pues vamos a agarrar nuestra vacil todo, nuestra licuadora, y ahí le vamos a agregar tantita agua, lo que vimos que tenía la tacita, el vinagre, estos son vasitos chiquitos, nada más le estoy poniendo eso, tú ponle un cuartito de taza. Vamos a agregárselo, y ahí también le voy a agregar el cilantro, y no más, el perejil, ya se me andaba pasando un poquito, pero aún todavía no sirve. Vamos a necesitar partir un poquito la cebolla, para ayudarle a nuestra licuadora, y todos los ingredientes que ya te mencioné, los vamos a estar agregando aquí a nuestra licuadora. Vamos a ponerle los ajos, también la sal, esa es la sal con la que vamos a sazonar todo, si tú lo quieres sazonar los filetes primero, lo puedes hacer, pero en lo personal, pues ya este, así se lo voy a poner, ¿sale? Entonces, como yo lo quiero, yo sí quiero que salgan con coloración como los, como si fueran de así adobados, pero pues yo sí le voy a poner, esto es opcional, si lo quieres así, y si no, pues le pones nada más los demás ingredientes, y omites este. Así que voy a pasar a licuar, va a quedar súper rico, amigos, ya lo verán, acompáñenme para que vean cómo vamos a hacer estos caquitos, vamos a licuar. Ahí vamos a estarlo dejando un buen rato, unos tres minutos, para que licúe todo, y las semillas, como este del comillo, el comillo, todo se muela muy, muy bien. Pues ya pasaron los tres minutos, voy a apagarle, amigos, voy a apagarle, y vamos a continuar. Aquí en nuestra carne, como te comenté, pues son filetes, son filetitos, así que pues vamos a ponerle todo, absolutamente todo, el, pues, el sazonador con lo que vamos, la salsita con lo que vamos a marinar, y a saborizar nuestra carne, con las manos bien limpias, como siempre, vas a batir, así, así, si supieras qué rico tiene ese olor, yo lo quise ponerle chilito guajillo, pero pues estos, no, pues no lo lleva, pero si tú deseas, todo lo que tú desees, pues puede llevar, ¿verdad? Pero, está, está muy riquísimo, ya me anda haciendo toser, porque huele como picocito, pero no está picoso, porque el chile guajillo no es picoso, solamente es para darle el colorcito. Así que ahí, voy a lavarme mis manos, y voy a continuar haciendo mis cebollas en media luna. Y pues así es como pudo quedar nuestra carne, mira, ay, quisiera que pudieran olerla, pero si la hacen, así como les dije, pues van a disfrutar. Ya saben, por acá voy a agarrar un plato, porque ya saben que me encanta la picada en los platos. Así que ya tenemos una cebolla lavada, le vamos a cortar el frente y la colita, y vamos a hacer unas, la vamos a partir a la mitad, y vamos a hacer así, la vamos a picar un poquito más gruesa, porque con esto la vamos a estar friendo ahí. Así que pues vamos a, ahora sí que aquí, que es la cebolla que tú decidas, tú decidas ponerle. Ahí vamos a estarle, mira, por acá tengo otra, voy a quitarle la colita, y esta misma le voy a echar. Es más, si quiero otra, ahorita se la voy a poner. Esta va a ser al gusto de tuyo, a mí en lo personal me encanta mucho la cebollita frita, así que sí le voy a echar otra más. Bueno amigos, pues ya fui por mi cebolla, y ya voy a partir esta otra. Como te comenté, a mí me encanta mucho la cebollita, aparte a este le da un sabor súper rico. Esto amigos, ahí mismo, en esto, lo vamos a poner, ahí vamos a dejar que se marine. Lo que vamos a pasar, amigos, tus manos bien limpias, vas a revolverlo, pues para que todo esto mismo vaya guardando un sabor súper exquisito. La verdad es que queda increíble. Y lo que vas a pasar, amigos, es a ponerla con un papel, con un plástico, este, a taparla, o simplemente con la tapadera del topper, y la vas a guardar a que se repose mínimo una hora. Así que vamos a guardarla, yo igual la podemos tapar, y pues ahorita la vamos a sacar. Vamos a proseguir con lo demás, que voy a ir partiendo el pimiento, el pimiento morrón. Ya está un poco pachichito, pero no importa, así nos va a servir. Así que, me hizo llorar la cebolla, amigos, ya tenía que no me hacer llorar esa condenada. Ay Dios, así que ahora sí me hizo llorar. Bueno amigos, pues ya fui a limpiar mis lágrimas. No hombre, me hizo llorar bien mucho la condenada, como que estaba bien brava. Bueno, pues vamos a hacer así tiritas, tiritas de nuestro chile de pimiento morrón, y vamos a hacerlas así para dejarla y reservarla, tenerla lista, para cuando esté nuestra carne, ¿verdad? Así que pues, vamos a poner esto, y unos chilitos van a quedar bravitos, algunos nada más vamos a ponerle, los otros no, porque no quiero que vayan a quedar tan enchilosos, y mis niñas pues van a comer, ¿verdad? Así que, opcional, opcional, si no, solamente déjale el puro pimiento, ¿eh? Y también ahí, amigos, vamos a necesitar queso, queso adovera, queso, pues para fundir, para ponerle a nuestra carnita cuando ya esté. Así que te vuelvo a pedir, sígueme acompañando. Miren, por acá tengo una adovera que me trajeron, ya le corté, está súper riquísima, me la trajeron esta de Sacualco de Torres, súper rica. Así que pues, de esa voy a ocupar, pero ya cuando vayamos poniendo nuestra carne, ¿verdad? Ya que pasó nuestro tiempo de carne, pues ahora sí, vamos a ponerla en una cazuela. Aquí en nuestra cacerola, amigos, o cazuela, como la quieras, en donde la gustes poner, vamos a ponerle, aquí tengo manteca. Si tú le quieres poner aceite, hazlo, yo le voy a poner manteca, y voy a esperar que, pues que se derrite y que se caliente, para poner mis filetes de puerco ya marinados ahí. Ya casi están, amigos, con ese aceite, yo le voy a bajar el fuego, vamos a bajarle el fuego. Y vamos a empezar, obviamente va a aventar ahorita, las cebollitas, procurando que queden las cebollas aquí abajo, para tu cocimiento. Así que por eso tú lo vas a estar agarrando, buscándolas, las cebollas que partiste, así, ya nomás que es un lado de maíz prieto. Así, y posteriormente, vas a ir poniendo los filetes, así. La coloración, amigos, de la carne con el vinagre, pues, cambió, y con este rico, rico condimento. Ay, amigos, ¿pa' qué les cuento? Mejor no les cuento, mejor háganlo. Y compartan mi video, y suscríbanse si aún no se han suscrito. Compártanlo, coméntenme, y denme las gracias, porque esto queda una verdadera delicia. Deli, deli, deli. Así que te animo a que lo hagas, a que lo prepares. Mira nada más, vamos a comer como a la vez. Rico, rico, rico. Así que, lo que vamos a pasar ahí, ya dejamos bien limpio nuestro trastecito. Y, la voy a enjugar mis manos. Ahí sí, solamente me las voy a enjugar, ahorita me las lavo. Para poderlo tapar nuestro, nuestra carne así. Y, así, la vamos a dejar a que se cosa a fuego bajo. Fuego bajo, la vamos a dejar ahí un promedio de una... De 35 a 40 minutos. Iba a decir una media hora, pero no. 35 a 40 minutos, va a empezar a soltar juguito, se va a cocer. Y, posteriormente, después de que esté bien cocida, pues, vamos a empezarla a guisar con la misma... Por eso te voy a pedir, nuevamente, acompáñame. Bueno, amigos, pues, vamos a ver. Mira, ya lleva sus 25 minutos de cocción, como puedes ver. Tiene bastante caldito. Eso es lo que va a permitir que nuestra carne se cosa muy bien. Vamos a dar una meneadita. Esto huele increíblemente súper delicioso. Deli, deli, deli. Así que, pues, esperamos su cocción para pasarla al comal o a la plancha. Para darle su guisadita con los demás ingredientes. Pues, este, vamos a esperar a que esté la cocción. Bueno, amigos, pues, nuestra carne ya está. La tengo todavía prendida, pero ya está suavecita. Así que vamos a pasar ahorita a picarla y a pasarla aquí a nuestro comalito. Pero primero vamos a poner los pimientos morrón. Ya por acá tengo el pimiento morrón, como lo picamos juntos. Unas salsitas, rabanitos, cilantro y cebolla para acompañarlo. Así que vamos a picar los filetes de carne. Voy a poner aquí un filetito. Y voy a agarrar mi cuchillo. ¿Me alcanzo a ver? Sí. Y voy a empezar a picarlo como en tiritas. Así. Me hace falta mi tronquito, amigos. Yo tengo un tronquito. Pero no lo tengo aquí. Igual, si lo quieres hacer así picadito, pues, lo puedes hacer. No voy a estar mucho rato aquí picándolo porque se oye mucho ruido. Y aparte me puede, como no es el tronquito, pero ahorita lo voy a picar yo. La idea es más o menos aquí. Que no quiero que se esté salariando tanto. Pero así. Vamos a pasarlo al comal. Miren, amigos. Pues, ahí ya tenemos el comal de esta misma. ¿Se alcanza a ver? No, creo que no. Vamos a levantarlo un poquito más. Así. De esta misma. Vamos a pasar aquí. Así. Y si no, vamos a agarrar poquita aceite. Por acá la tengo. Voy a agarrar poquita aceitita. Y así le vamos a poner. Y en ese momento vamos a poner el pimiento morrón. Así lo vamos a poner. Si se alcanza a ver. Ahí. Lo vamos a poner a medio. Pero se guise. El jalapeño, pues, ya está en vinagre. Así que ese vamos a solamente esperar un ratito más para ponerse. Así vamos a estarlo guisando. Si ahí deseas tú guisarle cebollita, puedes hacerlo. Pero como yo ya se la puse aquí, pues, no, no. Pues, no lo quiero hacer, ¿verdad? No necesito ponerle ya porque ya todo está aquí guisadita. Pero igual, si se lo quieres poner, pero daría un sabor también rico. Pero, pues, es lo mismo, ya lo tenemos acá, ¿vale? Así que así vamos a seguirlo hasta que se guise un poquito más. Unos dos minutitos, así lo dejamos. Ahora sí, de este mismo caldito, vamos a ponérselo así. Así era. Así es como vamos a dejarlo y esperamos sus dos minutitos de cocción. Por aquí, mientras se dora, ya había aprovechado para dorar unas tortillitas. Ahí nada más poquita. Mientras vamos a aprovechar, bajándole bien el fuego, y a poner nuestras tortillas con este mismo grasita de aquí del cocimiento. Puedes ponerle, pero primero, si gusta, ponle un poquito de aceite. Solo un poquito. Quisiera que estuviera más grande mi plancha. Pero, pues, no podemos. Ahí se puede tener todo, ¿verdad? Así que, estas las voy a dejar ya estando doraditas. Nomás las quiero que se calienten un poquito, así, para que me dé espacio acá. Miren, amigos, ya en este punto, vamos a dejarlo un poquito, poquitito, poquitito más. Ya le voy a estar poniendo la carne. Así se la voy a estar poniendo. Así, la que voy a necesitar. Ahí, amigos, ya le echamos, si gustas, cebollita de la que tenemos ahí guisadita. Mira nomás qué chulada. Qué chulada de maíz prieto. Bueno, así, así es como lo vamos a hacer. Y vamos a ponerle tantito chilito jalapeño. Le vamos a poner ahí. Así le vamos a estar poniendo. Para que mientras suelte su rico sabor. ¿Verdad? Así que, vamos a voltear estas tortillitas. Estas ya las voy a poner aquí. Estas las volteo. Están súper calientes. Y lo que vamos a continuar es atacar mi queso. Mi quesito que te había comentado. Que tengo por acá. Así que voy a hacer una rebanada. Muy bien. Así que yo se lo voy a estar poniendo ahí. Ahí se va a bombir. Pues no queremos que se nos vaya a tirar. Como abarcar a los taquitos que voy a estar poniendo. ¿Verdad? Así que. Vamos a pasar. A servir. Mira, este queso pues es un quesito. Ya empieza en cuanto cae. Empieza a fundirse. Me encanta este queso. La verdad que es una verdadera delicia. Así que ya lo único que yo voy a esperar ahorita. Es a que se funda poquito. Y vamos a servir. Mira, si deseas que sea un poquito más rápido. Puedes voltearlo. Ya que funda. Y ya vamos agarrando el taquito con lo demás. De todas formas ya mira, ya se está derritiendo. Así que ya vamos a seguir sirviendo nuestras tortillitas. Solamente voy a poner tres. Así. Y lo voy a poner aquí. Ya le va a hacer un poquito a mi comal. Y aquí mira, como puedes ver, ya está derretido. Así, amiguitos, vamos a disfrutar de esta belleza, de esta delicia de taco. Así, mira. Uy, están bien calientes. Esto me va nomás, qué ricura. Ay, 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 Dios mío. Qué delicia me voy a poner. A comer más bien. Mira nomás cómo se ve tan rico. Así que nada más con esos cuatro. Porque vamos a hacer también una tortita. Así que lo que voy a pasar es a taparlos. Si tú tienes pan árabe, si consigues pan árabe, pues lo puedes hacer así. Y si no, pues así los puedes hacer tus ricos taquitos árabes. Así que yo lo que voy a pasar es a prepararlos. Amigos, pues yo los voy a acompañar con su cebollita, su cilantro, a todos los voy a poner así. Cebollita, cilantro. A mí me encanta la cebolla. Uy, me fascina, amigos. Me fascina. El cilantro, pues ni se diga. A mí todo me gusta. A mí me encanta la comedera. Mira, así, así que voy a ponerle aquí unos rabanitos. Y la salsita, esta salsita sabe, ay mamá, sabe riquísima. Mira nomás, qué chulada. Qué ricura. Le voy a poner nada más a esos. Porque, ¿qué crees? Ya vamos a probar. Así que, acompáñame en la probadera. Pues, amigos, vamos a hacer una rica torta también. Vamos a hacer una rica torta. Ya tenemos el pan. Lo vamos a voltear. Así. Así es como vamos a hacerla. Y va a quedar súper deli. Puedes hacer los tacos. Puedes hacer torta árabe. Lo que tú decidas hacerlo, que lo disfrutes y que lo pruebes. Como pudiste ver, pues los taquitos, aparte de que se ven bonitos, están bien sabrosos. Deja tú lo bonito. Sobre todo, amigos, que aquí en mi canal, tu canal, todo lo que hacemos, lo hacemos con mucho amor. Y agradecidos contigo también por ponerle me gusta y por compartirnos. Y sobre todo, por estar suscritos, ¿verdad? Pues, ahorita le vamos a poner de esta. De esta rica delicia. Que ya está por aquí. Mira, nada más así. Ya está fundidito. Vamos a sacarle estos chilitos, porque estos son para mi hija. Así que le vamos a dejar solamente el de acá. Así. Y que venga la carne, ¿verdad? Que venga la carne. Así delicioso. Y ahí mismo le vamos a poner su cilantro. Le vamos a estar poniendo su cilantro. Y le ponemos también poquita cebollita. Nada más poquita, porque a mi hija casi no le gusta. Así que le vamos a poner y posteriormente la tapamos. Así, mira nomás qué ricura de torta. Y pues, también puedes hacer esas ricas y deliciosas tortas. Y pues, espero que te haya gustado. Hazlo y verás qué rico queda. Amigos, pues, gracias por haberme acompañado en mi video. Así que, pues, vamos a probar estos ricos taquitos. Si tú te comento, si tú encontraste pan árabe o si no, puede ser con tortilla de harina. O simplemente con esta tortilla. Pues, ah, le voy a poner limoncito. Le voy a poner un poquito de limón. Y pues, vamos a disfrutarlos, ¿verdad? Vamos a... Ya estoy salivando, amigos. Están riquísimos. Están muy, muy ricos, amigos. La verdad es que están súper, súper exquisitos y me encantan. Francamente, están riquísimos. Hazlos. Yo te invito a que los hagas y también te invito a que compartas mi video. Y pues, no me queda más, más que agradecerte y decirte hasta mi próximo video. Mmm. El día de hoy unos ricos y deliciosos tacos árabes. Muy ricos y deliciosos. Ve mi video completo.